¡Buenas! Bienvenidos una vez más a ¡Misterios para Mysteria! Como siempre en esta sección me acompaña Facha Jazz ¿Cómo andan? ¿Estás listo para los misterios de hoy? Sí, tengo curiosidad de qué se va a tratar Vamos a ver lugares en Google Maps Pero no son lugares normales Son lugares donde está sucediendo algo extraño Cuando pasa el autito que le saca foto a todos Porque si no saben, pasa el auto de Google Saca fotos a todos lados en 360 grados Y queda todo ahí registrado Obviamente ellos no siempre pueden fijarse Que quedó registrado y que no Porque son miles de millones de fotos Así que mucha gente navegando por Google Maps Encontró cosas muy extrañas, muy turbias, muy raras, de todo Yo lo único que sé de una historia de Google Maps Es que una señora también mirando Google Maps Justo cerca de su territorio Estaba mirándose, viste que estaba mirando cerca donde ella vivía Y casualmente Encuentro una foto donde estaba el marido abrazando a otra mujer ¡En serio! Y así descubrió, gracias a Google Dios Que el marido la estaba engañando Historia real, no fake Historia real, real 100% real, no lo dudes ¡Real! Bueno, empecemos con esta foto De un chico que andaba navegando por Google Maps Y se encuentra esta foto Mirala Es un lago Sí Pero hay algo extraño dentro del lago Que es un auto Es un auto Qué vista igual, ¿no? Para verlo desde tan arriba Tienes que prestarle atención a eso, ¿no? Estaba como prestando la atención a cada detalle, ¿no? Porque tenés que verlo eso Yo apenas salió a Google Maps Me la pasaba caminando por las calles con Google Maps Ah, sí Yo también Así que de casualidad capaz se le estaba haciendo lo mismo Y bueno, vio un auto Este chico lo que hizo es denunciar a la policía que había un auto Ajá Avisó Entonces la policía fue a sacarlo Y encontró el auto Con un cadáver adentro ¿Que había un conductor o había un cadáver adentro del auto? Era el conductor Ah, era el conductor Era William Moll Quien había desaparecido en el 2007 En Florida Un día salió al bar Y a la noche nunca regresó a su hogar Entonces lo denunciaron como desaparecido Y nunca lo encontraron, obviamente Mirá vos Y resulta que se cayó al lago Claro, estaba ahí en el lago Y nadie nunca se había dado cuenta Será que era muy de madrugada, ¿no? Y me imagino, sí Aparte, si fue un bar Fue un bar, ¿no? Sí Y capaz que si fue un bar Se alcoholizó Y bueno Terminó en el lago Eso seguro Pero me llama la atención Que ningún vecino haya escuchado nada O nadie lo haya visto Bueno, sí, eso sí Esto pasó en el 97 Y la foto de Google Earths es del 2007 Pero este chico recién encontró la foto en el 2019 Ah, habían pasado como 20 años Claro, pasaron más de 20 años ¿Y todavía estaba el cuerpo ahí? Sí, obvio No, había sido reemplazado por un esqueleto Jeremías Springfield fue cambiado por un esqueleto No, es el esqueleto de Jeremías Claro, claro, muy bien Así que así se resolvió esta desaparición Igual se entiende Porque yo me acuerdo cuando A veces viajaba a la noche Con el auto Había lugares donde era muy desolado Mucho campo Y eran rutas que estaban poco iluminadas Y no había tanto tránsito Así que ese lugar se ve bastante rural Así que capaz que sí Nadie se dio cuenta No había ningún auto y cayó Yo a una vuelta estaba también en una zona rural Donde había todo campo y había pocas casas En un momento estoy llegando a una esquina Y una mujer que me vio en una de las casas Me gritó y me dijo Cuidado ahí, me dice Freno el auto por las dudas Pensé que había alguien que se había cruzado enfrente Y me dice No, cuidado que ahí está el Sanjón Y era un Sanjón muy profundo y ancho Donde caía con auto y todo Y no me daba cuenta Y no había ninguna reja ni nada O sea, podía haber terminado Como el don ese Y nadie me encontraba Pero decía que bueno Estaba esta mujer que me advirtió Bueno, después Hay situaciones también Ciertas situaciones que pueden ser cotidianas Si uno no lo sabe Como esta foto ¿Qué es eso? Estaba dando a luz A una niña niño ¡No! Sí No entendía la foto ¿Y qué está? ¿Lo está filmando el hombre? ¿O no es un bebé? No es el bebé Lo tengo sostenido No, pero qué casualidad Quedó registrado ¿Quién será ese bebé? Pero mirá vos Qué casualidad Y me llama la atención del hombre que pasó ¿No? Es como que Dice ¿Really? ¿Están teniendo un bebé acá? ¿En la calle? Bueno, después esta foto No sé qué pensás vos ¿Qué será? Queda a la imaginación de cada uno ¿Entendés lo que está pasando? Más o menos No estoy muy bien entendiendo Qué está pasando Hay un perro tirado al piso Un hombre ahí desnudo Al perro no le importa nada Así que al perro vamos a ignorarlo O sea, el perro está durmiendo No lo molesten Pero el hombre ¿Qué estaba haciendo dentro del baúl desnudo? Era lo que se llama acá El pata de lana O sea, el amante de la mujer Y se escondió en el baúl ahí Cuando cayó el marido Y otra cosa más turbia que me había imaginado Es que el hombre se está por prender fuego en el auto Sí, porque tiene como un bidoncito de algo ahí, ¿no? Claro, por eso Y aparte se sacó la ropa Está como la ropa tirada en el piso No sé qué intención tiene ¿Y el de la camioneta de Google? Mirá, acá tenemos las coordenadas De donde está el mismísimo Lucifer Lo que me da gracia es que dicen Que es el pentagrama invertido Pero si lo das vuelta No está invertido Depende de dónde lo mires, ¿no? Miraste esta foto que sacó El Street View de Google en Japón Siempre andan como disfrazados en Japón, pareciera Pero no solo disfrazados Sino como acá pareciera una secta La secta del águila O no, la secta de la paloma más bien sería Sí, son palomas Justo posicionados de tal manera como para salir en la foto, ¿no? Sí Yo siempre quise salir en la foto de Google Sí Pero nunca salí Una vez estábamos en una parada Y pasó el Street View Sí Y lo saludamos Pero me parece que estaba apagado En ese momento Ya estaba de vuelta Así que nos salimos Mirate esta foto de una casa en México Que está decorada con puras muñecas Colgadas en todos lados No sé Pero que están pegadas Colgadas Pareciera que estuvieran pegadas en la pared Es medio perturbador Porque parecían bebés Sí, sí, sí Bueno, o sea, son bebés de muñecos, ¿no? De muñecos Pero es rarísimo ¿Por qué se te tiene que ocurrir colgar muñecas así, no? ¿Cómo the fuck? ¿Cuál es la intención? Es muy perturbadora Hoy por hoy La casa está aborroneada En Google ¿Por qué? No sé la verdad Por qué Google hace esas cosas Cuando la gente le presta mucha atención a algo La aborronea Y acá es donde se viene El expediente secreto X Esta foto es De una abducción Sí, se supone que estaba pasando En ese mismo momento Cuando el satélite Le sacó una foto John Munner Dice Haber sido abducido Y que en ese momento En la foto Estaba luchando Para no ser abducido Por un extraterrestre Y que la luz esa que se ve Es la nave Hay varias luces igual Yo veo varias luces ahí Hay varias Tenés razón No hay una sola O sea, el circulito ese que se ve Sí Es un hombre Y se supone que es ese Que está más agrandado Se supone que ahí Estaba luchando Con un extraterrestre ¿Y el extraterrestre dónde está? Él con el extraterrestre Imaginación Un ufólogo de Inglaterra Eso Yo no sé por qué se inventan Estas cosas Y después tiran abajo Toda la credibilidad De los ufólogos De los hombres Y todo eso Nadie se toma en serio Después Para mí lo que es No sé qué pensás vos Pero creo que son Pájaros blancos Que pasaron Y reflejaron la luz Al ser blancos Reflejan la luz Del sol Y quedan así Como re brillosos Porque tienen como alas Podrían ser pájaros O podría ser otra cosa No, puede ser cualquier reflejo O cualquier cosa En realidad Puede ser autos también No, son pájaros En mis años de experiencia Experta en imagen Especializada en edición de imagen Y en análisis de imagen Que son pájaros Blancos En lo que refleja el sol Probablemente patos Mirá esta chica Tiene una pequeña piernita En medio de las Otras dos piernas ¿Pequeña? Y es pequeña Porque es finita Ah Un error ahí De imagen No puede ser Otra prueba De la existencia De platillos voladores En Polonia Se ve claramente Un ovni Visto de arriba Eso se supone Que es un ovni Pareciera, ¿no? Pero igual Lees como raro Porque crees Y de arriba Se puede confundir Muchas cosas con ovnis Porque si las ves de arriba No se ve la profundidad, ¿no? Sí Este misterio De Google Maps Me encanta Miralo con tus propios ojos Y decime Lo que es que hay Ahí Por favor Qué miedo ¿Qué es eso? Un super cangrejo No, ¿qué es eso? ¿En serio? ¿Existe? Es como un cangrejo, ¿no? Es un cangrejo Así se ve Al menos tiene la forma Un cangrejo Impresionante No, no puede ser No sé si será real La imagen Si está retocada Porque con esto de que Google va cambiando Y va borroneando cosas Y todo Cuando se arma mucho escándalo Después no sabés Si alguna puede ser Editada Claro La editan Y dicen No, pero antes estaba así Y después Google Lo borroneó Pero a mí me impresionó Y me encantó Esta imagen Es impresionante Es impresionante Y en esta tenemos Un tiburón gigante Y esta sí es real Confirmado Sí ¿Quién lo confirmó? Y porque hay tiburones De ese tamaño Que van y se acercan A la costa Más que nada Cuando están confundidos Y ya están viejitos Y ya se van a morir Ah, pobrecito Pero está re cerca Qué impresionante Che, si esto era real Porque el cangrejo no Entonces Claro Bueno ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu lugar Perturbador preferido? Yo creo que la del cangrejo Es bastante perturbador Sí A mí también Me encantó Todavía estoy pensando Qué estaba haciendo Ese hombre desnudo igual Hay imágenes Que te dejan pensando Decime vos Cuál es la imagen Que te dejó pensando O la imagen Que te pareció Más perturbadora Recordá dejarnos Un like Y suscribirte Al canal Nos vemos pronto Para más misterios Para misteria Chau 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 ¡Gracias!